Estuvo fuerte porque tuvimos muchas oportunidades de gol, pero al final el marcador fue de 2 a 1. Pues olvidamos los resultados que tuvimos al principio para sacar este partido y poder pasar. Pues queríamos sacar el resultado, no se pudo, pero pues me animé porque fui al error, me la tocaron y pues tuve la chance y la bombé. Estar más intensos, estar bien en las marcas, en los recorridos, en lo que nos equivocamos hoy. A mí me gusta jugar en contención porque me gusta repartir balones y visualizar el campo. Pisa la cancha y es muy maravilloso venir acá porque te sientes desilusionado que quedaste en un equipo. Ya hemos estado jugando mucho tiempo contra ellos, ya los conocíamos y empezamos a trabajar. Comenzar las cosas que nos faltaron en partidos anteriores como fue defender y definir. Pues es una gran experiencia porque nunca había venido, no había jugado con equipos como estos y vi que es igualdad de nivel. Me motivé para estar acá, echarle ganas y seguir adelante. Estoy muy emocionado, más cuando ganamos y cuando perdimos la cabeza arriba siempre. Seguirle echando muchas ganas para el siguiente torneo y venir bien preparados y ahora sí por la copa. No, es algo inolvidable sin duda alguna y siempre con mente fría. Y bueno, América es un conjunto duro y hacerle un gol, no, bueno, es sin duda alguna inolvidable. Pues la verdad muy bonito, se siente muy bonito estar en este club porque te da muchas oportunidades y claro no las tienes que desaprovechar. Porque los campos están muy padres y las porterías y todo está muy bien, está muy padre. Que vamos a sacar resultado y llegar a la final, poder ganar. Orgullo, es muy bueno, me encanta participar en entrenados con mi equipo y me gusta mucho el pueblo. Pues que esto aquí no se queda, el martes. Pues se me hace muy bueno y hay mucha competencia y a seguir trabajando para lograr el triunfo. Bueno, que los quiero mucho y que echemos ganas y que no bajemos la cara. Pues está muy bien porque nos tratan como si fuéramos jugadores profesionales y pues ya es como un sueño, mucha realidad. Que vamos a quedar campeones. Le quiero dar las gracias a mi mamá porque me ha apoyado en las buenas y en las malas, ha estado conmigo. Que sigan adelante, que nos apoyen y que no nos dejen abajo. Que Dorado juegue con todo, que deje todo en la cancha para poder lograr ascender y ahora sí intentar quedarnos en primera. El conjunto que tenemos ha trabajado muy bien y entonces creo que los frutos se han ido dando. Pues muy bien porque le echamos todos los esfuerzos para seguir aquí.